... Empezaron por dejarlas a la mitad, pero a los pocos meses las guillotinaron, las eliminaron. Y toda España está enervada ante la actitud del Ministerio de Educación y del Gobierno de Rajoy... ...porque se están reduciendo becas, pero es que en Castilla-La Mancha hace más de un año que Cospedal las arrasó. Las eliminó, las guillotinó y dejó sin posibilidades a los universitarios de Castilla-La Mancha. Por eso digo que no nos confundamos, ojo, no nos confundamos. En Castilla-La Mancha Cospedal ha sido la pionera en quitar las becas. Desde aquí pedimos la recomposición de aquellas becas que garantizábamos los socialistas cuando estábamos en el Gobierno... ...y que destruyó Cospedal, esos cinco millones de euros que solicitábamos en los presupuestos... ...para seguir garantizando a los jóvenes universitarios que puedan seguir estudiando. Independientemente de la situación económica que tengan, pero especialmente hay que centrarlos en aquellos que no pueden pagárselos. Si quien se lo puede pagar no tiene problemas, ni antes ni ahora, no tenía beca, porque podía pagárselo. Estamos hablando de aquellas familias que no tienen capacidad económica y que ven destruidos sus sueños y su futuro... ...porque Cospedal, nada más llegar, eliminó esas becas. Los alcaldes del Partido Socialista están llevando a cabo muchísimas iniciativas. Una de ellas es acudir a la defensora del pueblo, que esperemos que ejerza como tal y no como es alcaldesa o exsenadora del Partido Popular. Lo tengo que decir también. Que ejerza como lo que es, defensora del pueblo y que tiene que ser absolutamente imparcial. Porque la situación de muchos alcaldes y de muchos ayuntamientos, también los gobernados por el Partido Popular... ...pero no tanto, tienen ese nivel de presión a la que está llevando la presidenta Castilla-La Mancha... ...el conjunto de los alcaldes y de los concejales de esta región lo está pasando francamente mal. ¡Suscríbete al canal!